con quienes estamos en este momento conectándonos. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Luis Gerardo. Qué gusto de saludarte y de saludar a la audiencia. Muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto, qué placer tenerte aquí con nosotros verdaderamente. Eres un rockstar del periodismo. Y qué bárbaro. Me fascina ver la manera como hay una gran cantidad de seguidores que tienes dentro de tu fan base. Y muchas felicidades y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a platicar un rato con nosotros aquí en Rock 101. Al contrario, Luis Gerardo Salas, con un gran gusto de poder estar en este programa y con un respeto a tu trayectoria como un impulsor en momentos en los que no era fácil abrir las puertas a la música del rock, sobre todo el experimental, el diferente, el alternativo. Pues ha sido siempre un referente, Luis Gerardo, de ese esfuerzo desde la Radiodifusión Nacional para estar en ese compás de puro, total y absoluto rock. Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho tus palabras. Y mira, aquí es donde podemos empezar esta conversación porque déjame decirle que hay cuando menos tres. Yo sé que tú eres un magnífico expositor y quiero, antes de cualquier otra cosa, antes de entrar en materia, hacer un comentario de que nosotros hemos tenido una serie de entrevistas desde febrero y hemos tenido a todo mundo, desde Gilberto Lozano hasta Martí Batres. Mi idea es dar una gama muy amplia y tratar de romper con esa polarización que muchas veces desacredita el pensamiento ajeno, simplemente porque no compartes su idea, ¿no? Pero creo que es valioso escucharlos para hacerlo en nuestro propio criterio. Y yo siento, cuando anunciamos que ibas a estar con nosotros, mucha gente dice, no, que es un chairo, no, que esto, no, que el otro, no, que vendido, no, que él es oficialista, que no sé qué. Y yo quiero decirlo porque verdaderamente la invitación es una invitación consciente. Yo creo que tú eres una persona que tienes muy claro que respaldas un proyecto político, pero eres crítico al respecto, no das concesiones. Y creo que ese fue un gran error que pasó con muchos periodistas que defendieron la alternancia en México y que cuando llega la alternancia y llega una presidencia como la de Pesobrador, perdieron la brújula. No supieron qué hacer, sintieron que tenían que apoyarlo, ya no podemos ser críticos y pues se estrellaron terriblemente con su propia credibilidad. Y yo creo que tú tienes una consistencia periodística que me parece sumamente respetable y admirable. Muchas gracias, Luis Gerardo. Pues mira, la verdad es que estamos viviendo momentos de una gran polarización, efectivamente, en la cual el análisis sereno y objetivo de los hechos, de las declaraciones, de las posturas, es arrollado por la disposición de los usuarios, sobre todo de las redes sociales, la disposición a favor de uno u otro de los bandos. Yo creo que como ciudadanos los periodistas tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Tenemos derecho a tener nuestras preferencias políticas, a votar por el candidato que deseemos. E incluso, como ha habido ejemplos notables, recuerdo simplemente al maestro Miguel Ángel Ganados Chapa, que fue el candidato a gobernador de Hidalgo por el Partido de la Revolución Democrática, que era entonces el centro que nucleaba a la izquierda electoral mexicana. Bueno, hay esos derechos. Pero yo creo que también es muy importante que como periodistas seamos capaces de ejercer la crítica por dos razones, Luis Gerardo. Una, porque el periodismo debe de advertir de los errores, de las distorsiones, incluso de las perversiones profundas que puedan realizarse desde el poder en cualquiera de las tesituras cromáticas que pueda haber. Casi sea tu bandera, la que sea, el periodista debe señalar eso. Y en mi caso personal, yo siempre he dicho, soy un hombre de izquierda. He trabajado durante más de 20 años haciendo la columna Astillero en La Jornada. Soy fundador de este periódico. Y La Jornada no tiene ahí ningún empacho en considerarse un centro de periodismo progresista que ha apoyado abiertamente las causas de izquierda y de la democracia en México. Entonces, pues a mí me toca estar ahí. Y como parte de mi visión de izquierda, me parece que la mejor manera de apoyar a un movimiento con altibajos y claroscuros como el que hoy vivimos en México debe ser el ejercer esa crítica para advertir a tiempo de los errores que se cometen y para tratar de que no haya retrocesos y distorsiones en ese proceso, Luis Gerardo. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate, ahorita mencionas tú que fuiste fundador de La Jornada. La Jornada aparece en 1984, igual que nosotros, con Rock 101. Y literalmente nos tocó abrir brecha. Tú sabes lo que era ejercer el periodismo en aquel entonces. Había una lupa. Literalmente tenías una espada de mocles colgada sobre tu cabeza donde te salías tantito del guión. Y pácatelas. ¿Cuántas carreras periodísticas no se quedaron ahí, no? En el mejor de los casos, fuera del periodismo, en el peor de los casos, México sí fue un país en donde sí hubo, desde hace muchos años, no es algo que esté pasando ahorita, periodistas que desaparecían por ejercer la crítica. A nosotros nos pasó del lado de la radio y le abrimos hacia un mercado joven y hacia una nueva música que en aquel entonces estaba censurada completamente. No se podía hablar de rock and roll. Así como suena de ridículo, hace 37 años no se podía hablar de rock and roll públicamente en una estación de radio porque te mandaban a volar. Era subversivo totalmente, ¿no? Lo mismo que el periodismo que tú ejercías. Yo te leo desde hace muchos años la columna Astillero y de repente me doy cuenta cómo tu evolución ha sido completamente congruente y consecuente. Y eso me parece muy importante porque creo que muchas veces el trabajo que tú has hecho para abrir estos espacios en el periodismo nacional, para que se pueda ejercer de una manera responsable, se puede ir por la borda cuando nos desbordamos sin tener un uso de la razón, sino opinando con el hígado. ¿Tú cómo sientes este ejercicio que hay, vamos a llamarle así, entre la crítica periodística y la respuesta del presidente? Porque incluso tú ya fuiste, y me parece correcto que llegaste y dijiste, oiga, no, a ver, espérenme, yo quiero venir a hablar porque ya me metieron a mí también en su bronca. ¿Qué pasó? Es decir, es un disparar para todos lados que a veces siento que pierde una respetabilidad necesaria que tiene que haber como una especie de dique entre el poder y el periodismo. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo, en este caso específico de lo que ha sido el escenario más relevante del presidente de la República en términos de comunicación social, que es la conferencia de prensa llamada o conocida como La Mañanera, creo que este ejercicio se ha ido desgastando porque sigue siendo muy atendido de manera prioritaria por centenares de miles o millones de personas que abrevan de lo que ahí sucede. Pero en términos estrictamente periodísticos, lo he dicho y lo reitero, creo que es demasiado larga, creo que es demasiado el tiempo que se consume ahí y creo que no se atiende plenamente el interés de los periodistas, que es tener información concreta y no necesariamente consideraciones propagandísticas o políticas o filosóficas o históricas del titular de la presidencia de la República. Los periodistas cuando vamos a una rueda de prensa lo que queremos es información y el contexto de esa información, de esa concretamente, no necesariamente la explicación política, ideológica o propagandística. Creo que ese es un ejercicio que debería acotarse, por un lado. Por otro, este nuevo ejercicio que se ha llamado ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Pues me parece a mí que ha sido llevado con una impericia resonante, escandalosa, con errores terribles, con una imprecisión de parte de la conductora, la señora Elizabeth García Vilchis, que luego pues hay molestia a veces porque yo suelo decir, no le conozco ni un solo trabajo periodístico relevante en ningún medio y en ninguna circunstancia. Entonces, colocarse como juez o censor del periodismo mexicano sin tener la trayectoria, la autoridad, la capacidad para ello, pues es una osadía muy complicada. ¿Qué implica al atril presidencial, Luis Gerardo? Porque finalmente esos señalamientos se hacen desde la tril de la presidencia de la república y la responsabilidad política, histórica e incluso jurídica es del propio presidente de la república. Entonces, pues creo que son ejercicios que deben corregirse. No niego, jamás diré, que no existen los excesos de una muy buena parte de la prensa convencional donde suelen generarse mentiras, efectivamente distorsiones, difamaciones, información tendenciosa. Pero si la presidencia de la república decide exponerla, debe hacerlo con tal pulcritud y con tal contundencia que sean clases de periodismo en las cuales veamos qué es lo que no debió hacerse y cómo se expresó ahí, Luis Gerardo. Me parece muy buena tu observación porque creo que yo siempre me burlo mucho de los columnistas, algunos columnistas de los cuales afortunadamente tú no eres parte de esos, que les encanta decir que tienen información privilegiada. Pero entonces esos artículos que empiezan diciendo en una reunión donde se sentó un merengano con Sultano, dice, bueno, si nomás estaba un merengano con Sultano, ¿tú cómo sabes? Pero le dan ese halo, pero entonces con esa permisividad, vamos a llamarle novelística por ser generosos, se pueden aventar cualquier puntada. Y estoy completamente de acuerdo con eso, de que de repente hemos leído unas chismes, los borregos, como les dicen en el argot periodístico, que han sido muy destructivos en nuestra política. Pero cuando la respuesta viene del otro lado sin sustento, hoy una periodista le preguntó al presidente, oiga, pero por qué, si usted está criticando algo, ¿por qué nos da la razón de por qué lo está criticando? O sea, esta nota está mala, ¿por qué está mala? ¿No? Explíquenos. Y lo cuestionó sobre aquel famoso Twitter de la semana pasada del que quería ser presidente del Tribunal Electoral, que resultó que era un Twitter falso, o eso se argumentó. El presidente creo que se equivoca cuando dice, bueno, a mí no me toca decir eso. Lo justo lo que acabas de decir. ¿Cómo no? Si estás hablando desde tu tribuna, es necesario que tú seas responsable de lo que se publica ahí. ¿Tú en ese sentido no crees que esta necesidad, que creo que sí tiene el presidente de defenderse, de mucho periodismo tendencioso, en esas defensas a ultranza, no está afectando mucho la credibilidad presidencial? Sí, se afecta desde luego, y ese es uno de los daños, como diría el clásico, un daño colateral. El daño colateral de estas sesiones tan lamentables del quién es quién en las mentiras, que terminan afectando. Yo he dicho que es como un boomerang. Lo lanzas y sin embargo se regresa contra ti, porque si no está bien fundamentado, si llegas a expresar esta frase que ya se está volviendo famosa, de no es falso, pero se exageró, dices, bueno, espérate, si algo es mentira, tienes que demostrarlo de tal manera, y se puede hacer, y hay muchos casos, no solo en el periodismo de opinión, que coincido plenamente, lee uno donde relatan cómo estaban sentados las dos personas, lo que opinó el otro, lo que respondió, lo que estaba pensando. Lo que estaban comiendo. Estaban comiendo, dices, bueno, pues eso es obviamente periodismo ficción, y todos los días vemos este tipo de ejercicio. Una cosa es dar la opinión, decir, yo considero que esto está mal, con base en esta información, en estos hechos, yo creo que esto tiene esta trascendencia, o esta intrascendencia, creo que es bueno, que es malo, porque existe el periodismo de opinión, que es el que se expresa en las columnas, y en los artículos periodísticos. Pero otra cosa, muy distante, es cuando se dan por ciertos hechos que no lo son, cuando se escriben notas y reportajes en los cuales se da información, que se puede demostrar de manera palmaria, contundente, que son falsas, pero si se utiliza este mecanismo de contrastar las notas contra los boletines de prensa, contra las declaraciones del funcionario, pues eso no tiene sentido, o invocar un voluntarismo de decir, es que aquí no se hacen ese tipo de hechos negativos, es que aquí ya se acabó la corrupción, es que somos distintos, no, 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 sí, sí, de acuerdo, que sean distintos, y que lo que sea, demuéstralo concretamente, en este caso específico, eso es parte de lo que sucede. Sí, y fíjate que ahorita que estás mencionando eso, tengo muy presentes las respuestas de Martí Batres y de Pablo Gómez, ¿no? Cuando yo les preguntaba cómo veían ellos el proceso que estamos viviendo, los dos coincidieron en decirme, lo que pasa es que es algo que está en proceso, todavía no está terminado, y entonces yo les decía, bueno, pero no se ve una ruta, o sea, si me dice, estamos construyendo el camino de aquí a Cuernavaca, bueno, pues se ve que vamos hacia Tres Marías, pero aquí yo no veo que estemos, ¿dónde está, ¿no? Entonces, ¿qué es la 4T, Julio? Cuando ellos dicen es que es un proceso en construcción y por eso está siendo golpeada y denos oportunidad, ¿no? Que también es un, no lo dicen con esas palabras, pero lo insinúan, ¿no? Todo se va a solucionar, estamos haciendo modificaciones, destruir las estructuras que nos tenían ceñidos de salud, de judiciales, electorales, etcétera, nos va a costar trabajo, el molde corrupto con el que vivíamos, y entonces aparentemente lo que ellos dicen es que toda esa destrucción o transformación está en proceso, pero mi gran pregunta es, ¿qué es la 4T? Porque todo mundo menciona las obras faraónicas y que vamos contra la corrupción, ok, ok, vamos a quitar la corrupción, vamos a quitar las obras faraónicas, si desnudamos la ideología y qué es la 4T, ¿qué es? Sí, fíjate, Luis Gerardo, que lo que voy a decir forma parte de ese esquema tan peculiar en el cual hablo en cierto sentido y se me vienen encima las legiones de seguidores de Felipe Calderón, del Partido Nacional, del PRIismo, de todos lados, se vienen en contra, Chairo, vendido a la 4T, Lambiscón, bla, 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 hago señalamientos como los que voy a hacer ahorita y se me viene todo lo contrario, vendido, traidor, engañador, bla, 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 porque yo he dicho desde el principio, la 4T no existe, la 4T solo ha sido una etiqueta de propaganda política, ninguna transformación histórica puede declararse por anticipado, solo puede declararse cuando sucedió un proceso que puede llevarse décadas y al final de los cuales la historia y los hechos podrán confirmar o negar el que haya habido esa transformación, ninguna transformación histórica puede ser declarada por anticipado, entonces se ha usado como una eficaz etiqueta de propaganda política nada más, no hay cuarta transformación, no hay un cambio de régimen profundo, lo estamos viendo para no ir tan lejos con uno de los poderes del sistema político mexicano que es el judicial, si no se puede cambiar ni siquiera la realidad del poder judicial, si no se puede cambiar ni siquiera la realidad de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, pues quiere decir que no hay transformación, hay la llegada por primera vez en la historia de México de un gobierno emanado de un proceso popular de izquierda, pero que llegado al poder se ha convertido en centro izquierda, con ribetes muy preocupantes hacia la derecha y el conservadurismo en ciertos casos, pero no es que haya una cuarta transformación, hay una alternancia de partidos y de opciones en el poder, que está mostrando su eficacia o su ineficacia, y ese es el punto grave en el cual estamos, si este proceso de alternancia que ha favorecido a la izquierda, puede ser eficaz y puede tener continuidad, o va a abrir el paso a un retroceso, en el cual vuelvan al poder las peores expresiones de una derecha, que si llega de regreso va a llegar con ánimos vengativos muy importantes. Sí, yo también veo eso con preocupación, lo que me dices tú coincide con lo que me dijo también Roger Bartra, que él dice, no, López Obrador no es un gobierno de izquierda, es un gobierno que se parece más a un gobierno neoliberal de lo que él mismo nos está diciendo, y eso es un riesgo para la izquierda, él que es una izquierda pero de esencia. En ese sentido, ¿tú sientes que podemos o vamos en ruta hacia un choque que se está agudizando, o se van a calmar las aguas dentro de este juego político, que sabemos que tiene su clímax en un momento seccional, y luego empieza la decadencia con vistas hacia la renovación? Lo digo por esto, porque creo que la semana pasada hubo los dos sucesos muy importantes, tanto en el Tribunal Electoral como la renuncia del ministro Saldívar a ese acto de prolongación de su mandato, que quedaron reflejados como si hubiera sido un gran momento que estaba construyendo la 4T y se desinfló. Claro, es nada más un frente, pero el presidente hizo mucho énfasis en la importancia de ese cambio. Cuando se desinfla, da la sensación como que es el inicio de la falta de oxígeno para el resto, de lo que falta del sexenio, que es muchísimo. Y es donde empiezan a jugar estas fuerzas que están nada más viendo en dónde está la falla para luego, luego atacar, y que es esta derecha que estoy completamente de acuerdo contigo. Yo la he criticado mucho porque siento no abonan en nada. Yo cada vez que pone algo Felipe Calderón en Twitter, por ejemplo, siempre digo de veras si quiere ayudar a la oposición, ya no escriba, porque cada vez que escribe algo, solamente le da la razón a los del otro lado, con esos comentarios que luego son completamente irrespetuosos, igual que Javier Lozano, que utilizan lenguajes inclusive pro-CAS para criticar al presidente cuando deberíamos estar en un debate que debería elevar la altura. ¿Tú sientes que estamos en ese riesgo de que estemos perdiendo cualquiera que haya sido la ruta que llevaba este gobierno y que empiece una dispersión del poder que vaya aislando al presidente y que efectivamente nos ponga en una ruta peligrosa? Fíjate que yo no soy el mayor defensor de las encuestas de opinión. Sí me atengo a la famosa frase de que la encuesta es de quien la paga y siempre tengo reticencias respecto a ello. Sin embargo, hasta estas fechas se sigue manteniendo, al menos en estos estudios de opinión pública, la versión de que el presidente de la República mantiene un alto porcentaje de popularidad, muy por encima de lo que a estas alturas y con todos los problemas como el de la pandemia podría tener alguno de sus antecesores. Hay también una concentración de poder muy notable y muy importante. Desde luego, Morena, es decir, el presidente López Obrador, controla al poder legislativo en sus mayorías simples y mediante alianzas puede obtener las mayorías calificadas para ciertos procesos de cambio. Es decir, tiene el poder ejecutivo, que es el más poderoso en un país presidencialista, como es el nuestro. Tiene al poder legislativo. No está pudiendo todavía entrar a plenitud en el poder judicial, pero de que va a insistir y de que van a buscar fórmulas, lo van a hacer. Tiene ahora ya un enorme número de gobernadores de los estados. Entre los entrantes y los entre los recién electos y los que ya había son alrededor de 15 gobernadores y cuando se vengan las próximas elecciones es posible que Morena tenga la mayoría absoluta desahogada de los gobiernos estatales que implican tesorerías para campañas electorales, empleo para los prosélitos, en fin, sigue habiendo un gran poder político, pero fíjate lo que me parece más preocupante y que distorsiona este proceso es la falta de fuerza de la oposición. Todo esto, todo este poder concentrado del presidente López Obrador no tiene ninguna alternativa porque no hay un solo personaje dentro de la oposición que tenga la fuerza, la calidad, la frescura incluso de generar una alternativa que haga que se concentre la oposición al presidente en torno a ese proyecto. ¿Quiénes pueden ser Felipe Calderón, Diego Fernández de Ceballos, Marco Cortés, Los Chuchos, ¿Quién? Javier Lozano, ¿Quiénes pueden ser los que encabecen Beatriz Paredes, se ha dicho ahora en estas horas recientes? O sea, no hay nadie que pueda presentar una alternativa de liderazgo de la oposición y eso distorsiona los procesos políticos y ahí está, desde mi punto de vista, Luis Gerardo, uno de los mayores riesgos que es la desesperación de estos grupos opositores que no han podido organizarse, que no han tenido efectividad, que no pudieron tumbarle a Morena grandes cosas en la elección pasada y que ahora incluso son reticentes a participar, algunos de ellos, en el proceso eventual de revocación de mandato porque dicen que lo van a perder y que eso sería darle más fuerza al presidente López Obrador. Esas distorsiones, esa falta de proyecto, de plan, de liderazgo, de programa, daña profundamente este proceso y puede llevar o a la consolidación autoritaria de un proyecto de centroizquierda o bien a la desesperación, incluso fuera de los causas institucionales de una derecha y de una oposición desesperadas. Muy interesante porque no hay contrabalance, es decir, no hay manera de poder restarle esa fuerza en ese sentido. ¿Podría ser el presidente López Obrador su peor enemigo? Pues sí lo es, pero al mismo tiempo López Obrador sigue siendo un encantador de sus audiencias, trabaja diariamente, o sea, se levanta y dedica dos o tres horas diarias de su tiempo hábil, de su tiempo duradero, de ejercicio de actividades, a la consolidación y a mantener activa su base social. Tomemos en cuenta que hasta ahora en función de la pandemia desde luego que no permite realizar movilizaciones, pero hasta ahora no ha habido ni una sola concentración convocada por el presidente López Obrador para defender su proyecto, pero no tengo ninguna duda de que en el momento en el que las cosas fuesen complicadas para el presidente López Obrador habrá una base social fuerte, activa, movilidad. beneficiada por los programas asistenciales, una buena parte de ellos, otra parte de un segmento consciente de la sociedad que está a favor de un proceso de cambio, pero ahí está una fuerza política y social y, Luis Gerardo, yo más de una vez lo he expresado, en el fondo, en el fondo, la presencia del presidente López Obrador, su llegada al poder a Palacio Nacional y la existencia de un movimiento civil organizado por la vía electoral es la mejor forma de garantizar que se puede modificar y se puede mejorar el mismo sistema político que a fin de cuentas es el que subsiste, es decir, para el propio sistema político es mucho más benéfico que López Obrador esté hoy en el poder a que estuviera en la oposición y que toda la oposición, el enojo latente de una sociedad estuviese sin las vías institucionales. Sí, una auténtica válvula de escape, una manera de distensar porque sí creo que hubo un abuso gigantesco que todos estuvimos de acuerdo que era insostenible para la elección de 2018, perdón, de parte del gobierno último de Enrique Peña Nieto que sí fue brutal el saqueo que hubo en este país. Julio, tu trabajo como periodista, tú, ¿cómo lo sientes hoy en día? Lo que te decía en un principio, hay como esta sensación de que o estás con un lado o estás con el otro, yo siento que tú eres muy moderado, eres autocrítico, muy importante, yo siento que hay otros periodistas como te digo que se perdieron en dijeron ah, pues ya ganamos entonces ahora soy oficialista o los otros que dijeron ah, no ganamos ahora soy enemigo completamente. ¿Cómo está tu trabajo periodístico? ¿Había ya un proyecto en radio, televisión, todo, sigues escribiendo tus columnas, has sentido tú una restricción en tu papel como periodista tanto del sistema como del gobierno? Sí, mira, en la columna astillero que publico en el diario La Jornada como te digo ya desde hace 24 años, la verdad es que nunca he tenido un asomo de censura real o de pretensiones de inducir que mis líneas o mis palabras sean en un sentido o en otro, la verdad es que en La Jornada ha habido un absoluto, absoluto respeto a lo que escribo, entonces por ese lado tengo esa fortuna de poder ser parte de un equipo periodístico que es La Jornada. Luego después de ello yo desde 2006 yo suelo jugar con la palabra y decir que yo no soy youtubero sino youtubuelo porque yo fui abuelo, yo soy abuelo de los youtubers en el sentido de que yo desde 2006 estoy realizando la otra tele en La Jornada TV en los momentos en los que era terriblemente difícil en términos técnicos procesar renderear como decimos nuestros videos y nuestro audio y todo y eran horas de trabajo para tener una pieza pequeña entonces he seguido con esa posibilidad tecnológica actualmente tengo un programa de una a tres de la tarde en YouTube que se llama Astillero Informa y procuro en las noches hacer una sección que llamo video charlas astilladas en este terreno debo decirte que es donde he resentido más el impacto de estas presiones dentro de las propias redes sociales que tratan de orillarte a que digas lo que quiere escuchar la audiencia porque si no te castigan yéndose a otras opciones y no dándote o el like famoso el click o reduciendo tu audiencia y nosotros en particular hemos tomado la decisión de no dejarnos presionar ni amenazar porque a veces son amenazantes los señalamientos de estás de este lado o estás de otro qué lástima qué vergüenza qué pena cómo es posible qué bajo has caído bla 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 nosotros hemos tomado la decisión de seguir haciendo el mismo periodismo de denuncia de crítica de señalamientos contra los gobiernos municipales estatales y el federal en los rangos y segmentos que sea necesario entonces ahí seguimos con esa con esa participación ahora tuiteo menos antes si era muy asiduo estar tuiteando pero la verdad es que resulta ya muy difícil leer y apreciar comentarios valiosos en lo que antes sí lo había en twitter había comentarios muy valiosos y ahora se volvió una arena de lucha libre súper libre que no tiene mucho sentido se vale todo patadas golpes rasguños todo se vale oye y hay un nuevo libro estás ahorita con este libro sobre cómo hacia dónde va la 4T hacia dónde vamos con la 4T sí fíjate yo he escrito un libro que se llamó las horas contadas del PRI luego escribí con Grijalvo luego escribí con Planeta el libro Encabronados y ahora he coordinado un libro que se llama el México que se avecina de Harper Collins la editorial Harper Collins que es un esfuerzo de 11 periodistas incluyéndome a mí que tratamos de analizar lo que ha sido este proceso de la llamada cuarta transformación cuáles son lo que hemos visto y lo que percibimos como una posibilidad todos somos periodistas todos somos partícipes están Carolina Rocha Elisa Alaniz Frida Guerrera Claudia Villegas Álvaro Delgado Alejandro Páez Varela Arturo Cano Arturo Rodríguez Jesús Esquivel espero que no se me haya escapado por ahí alguno pero bueno todos somos periodistas que andamos en la friega como luego decimos que andamos y con mucha frescura está muy fresco el libro porque creo que estás dándole voz a muchos periodistas que muchas veces no se toman en serio a qué me refiero que los viejos editores siguen teniendo una línea editorial muy clara y muchas veces no dejan nuevas voces que crezcan y creo que el libro aporta unos puntos de vista muy interesantes Sí, sí efectivamente en mucho tiempo las editoriales se han centrado en las voces que ya les dan garantía de mercado y que suelen ser las mismas voces que están de una o de otra manera ahora en este libro la verdad un libro editado por Daniel Mecino es el editor y la editorial HarperCollins en el México que se avecina tuvimos la oportunidad de que nosotros que tenemos presencia en redes sociales en nuestros medios diarios de comunicación pues ahora pudimos hacer una reflexión más a fondo y en algunos casos de verdad hay en varios casos en la mayoría hay textos y testimonios muy valiosos muy bien escritos y muy bien planteados muy bien planteados y bueno pues ahí está este libro Luis Gerardo Muy bien Julio bueno ya para terminar Julio este tú sientes que hay el riesgo de una descomposición social en nuestro país que esta transformación pueda llevarnos hacia un momento donde ya no haya punto de retorno y podamos vivir algo desagradable Sí, sí lo veo debo precisar que no creo que sea una no es algo que haya surgido del actual gobierno federal del presidente López Obrador sino que es la herencia de un sistema político que durante largo tiempo descansó en la corrupción en el abuso de poder en la injusticia y en la inequidad social durante largo tiempo los gobiernos priistas particularmente de Miguel de la Madrid para acá pero eso no quiere decir que no hubiera antes los mismos despilfarros y los mismos excesos con Luis Echeverría con José López Portillo con Gustavo Díaz Ordaz en fin pero esta herencia de un priismo que dañó profundamente a la nación a sus instituciones a la viabilidad nacional fue seguido por un sexenio pues vergonzoso de ignorancia y de rapiña también que fue el de Vicente Fox y luego el sexenio funerario de Felipe Calderón que ante su ilegitimidad de origen porque desde mi punto de vista y como lo han planteado otras personas él llegó al poder mediante un fraude electoral pues hizo legitimarse imponiendo una guerra contra el narco entre comillas que si recordamos antes de esa guerra contra el narco no se vivían ni remotamente las escenas ni las estadísticas ni las cifras dramáticas todo eso posibilitó la llegada de un hombre perseverante como López Obrador que sufrió ese fraude electoral en 2006 que fue arrollado por los billetazos y el enorme dinero de Peña Nieto en 2012 y que pudo llegar en 2018 a la presidencia de la república con un diagnóstico muy claro de lo que él conocía y había vivido y con propuestas muy ambiciosas y muy osadas de cómo se podrían resolver las cosas el contraste entre lo que prometió López Obrador como candidato como presidente electo en su toma de posesión con lo que hoy se vive es un contexto deficitario es decir no se han podido resolver los grandes problemas nacionales y mucho me temo que en lo que queda de este gobierno no se va a lograr ninguna transformación a fondo valoro la honestidad personal de López Obrador valoro la honestidad de algunos de sus colaboradores deploro el oportunismo la demagogia y los oscuros antecedentes de varios de sus colaboradores y temo que cuando llegue 2024 se llegue con una carga de pendientes o incluso de casos que se agraven como es la violencia social como es el predominio del crimen organizado que son factores que no podemos cerrar los ojos ante ellos clases empresariales y políticas que se mantienen vivas vigentes que no han perdido más que ciertos ingresos que pueden ser fabulosos para nosotros faraónicos pero que para ellos no significan nada de lo que no puedan resarcirse más adelante de tal manera que sí creo que estamos viviendo momentos muy difíciles sobre todo por la inseguridad pública por el predominio del narcotráfico pero pues esperemos que haya algún resquicio y alguna forma de que se vayan solucionando estas cosas y lo digo pues ya como esperanza Luis Gerardo claro y ya para terminar ahora sí la amenaza última recibida por Azucena ¿no te pareció un momento muy complejo muy delicado o es una estrategia de ruido porque desafortunadamente estarás de acuerdo conmigo que en lo que sí coincidimos con el presidente López Obrador es que hay mucho ruido en nuestra comunicación hay mucha falsedad hay un porcentaje gigantesco de provocaciones ¿esto lo ves como una provocación más o sí es un riesgo real serio de parte de la delincuencia organizada contra el periodismo? Mira sí creo que es algo serio preocupante peligroso Azucena Uresti ha sido una comunicadora exitosa en Milenio Milenio TV que ha tenido un proceso de un cambio de reformulación interna muy interesante pero a mí me parece que no es una provocación ni que es un montaje he conocido otro tipo de hechos que me parece que son montajes que involucran a otras comunicadoras pero esa es otra historia en este caso concreto a mí me parece no veo por dónde pueda alegarse puede resultar un montaje más adelante puede demostrarse pero en este momento es un digo no montaje hecho por Azucena ni remota sino por otro tipo de intereses o de grupos que quieran insertar estos temas en la agenda pública pero como diría el clásico haya sido como haya sido el hecho concreto es que hay una amenaza terrible insoportable inadmisible contra una periodista que está haciendo su trabajo como lo hacemos muchos con nuestro enfoque con nuestra visión de las cosas con ciertos ingredientes en un sentido o en otro pero yo no veo a Azucena como alguien que pueda ser o que deba ser objeto de este tipo de amenazas que son muy deplorables me preocupa también el aprovechamiento político que pueden hacer las empresas mediáticas las empresas que no han defendido jamás al periodismo auténtico que no defienden la libertad de expresión que han guardado silencio ante el el ataque la agresión el asesinato de compañeros a lo largo y ancho del país que no tienen la relevancia que da un canal de televisión eso no es culpa de Azucena estoy hablando de los empresarios ahora las empresas se envuelven la sociedad interamericana de prensa de triste memoria y otras empresas dicen vamos a defender la libertad de expresión no es cierto no han sido así no la han defendido pero respecto a Azucena solidaridad plena y exigencia de que haya una verdadera protección del gobierno federal y que se eliminen las causas que posibilitan que un presunto jefe de un cártel del narcotráfico se atreva a lanzar ese tipo de amenazas que son comunes en los estados y en los municipios y ahora van escalando de acuerdo contigo que peligro que peligro y es que me recuerda mucho hace poco estaba platicando con el director editorial de un periódico y cuando hablamos someramente el narco su respuesta fue mejor ni lo tocamos o sea no no es decir antes de meter y poner en riesgo a cualquiera de mis periodistas mejor no nos metemos y cuando veo la amenaza a Azucena si me preocupó muchísimo porque si te das cuenta de que se está desbordando esta violencia y que a lo mejor podría ser que sea una violencia desbordada que nos lleve a una situación de crisis sin ideología lo cual sería lo más triste sería violencia por violencia si está resultando muy complicado es muy frecuente que distintos periodistas con los que yo luego platico e incluyo mi propio caso pues seamos víctimas de mensajes intimidatorios en los cuales te dicen que por haber publicado un mensaje en el cual denunciabas la apropiación de una fuente acuífera en algún lugar te dicen con eso estás perjudicando a mi jefe a mi patrón que es fulano de tal así es que o te metes al orden o bla 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 o quienes te dicen debido a que mencionaste a fulano de tal llegó la policía o los militares y lo mataron y por tanto te acuso a ti columnista de ser cómplice y te advierto que voy a ir por ti para vengar la muerte de mi compañero eso pasa todos los días con toda frecuencia te digo no soy el único somos muchos los que vivimos esos sonidos qué terrible qué terrible yo creo que sería bueno y vamos a insistir nosotros en la estación y con nuestro público hacer el llamado a que le bajemos a nuestros adjetivos porque empieza por decirte eres un chairo lo siguiente eres un chairo hijo de no sé qué y lo siguiente es un chairo hijo de qué que te va a matar entonces bajémosle a nuestro rol porque las palabras sí tienen peso sí tienen peso claro y aquí estamos en el ejemplo con estas palabras que tenemos hoy Luis Gerardo oye qué placer Julio como siempre una extraordinaria conversación una claridad de pensamiento que verdaderamente te repito es admirable y esa congruencia periodística que te hace un periodista único en nuestro país Luis Gerardo déjame decir una confidencia aquí entre nos me siento muy honrado y muy contento de estar contigo gracias porque lo escuchaba siempre rock 101 y escuchaba al famoso Luis Gerardo Salas y hoy estar contigo me siento muy contento y te aprecio mucho esta invitación y mis respetos hacia tu trabajo muchas gracias igualmente Julio y pronto ojalá volvamos a vernos sí señor muchas gracias Luis Gerardo igual hasta luego Julio buenas tardes ya escucharon en Facebook somos rock 101 online en Instagram somos rock 101 online en Twitter somos arroba r101ck en la vida somos rock puro total y absoluto rock and rock 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 rock